¿Os han intentado comprar en los últimos seis meses? Sí, sí. Pero, bueno, en los últimos seis años y en los últimos 16 años. Vale, y os ha... Y en los últimos... ¿Y habéis intentado comprar algo tan gordo como Llorenti Cunca los últimos seis años? Tan gordo no, pero... Pero casi casi sí, pero no es fácil. O sea, nosotros tenemos como dos vías de trabajo. Una es el crecimiento orgánico, que ha sido la palanca de desarrollo de la compañía normal. Además es una palanca que depende solo de nosotros y del trabajo del día a día y de desarrollar nuevas ideas. Y esa es la que nos ha llevado aquí. Pero ciertamente hoy en día tenemos el tamaño y la solidez financiera y la capacidad de poder realizar operaciones que sean un poco más ambiciosas. Pero esa es una tarea difícil, de tiempo, en la que no solo hay que combinar cuánto cuesta una compañía y cuánto vale y cuánto paga, sino que hay que combinar otras muchas cosas. Nosotros realmente no adquirimos negocios. Nosotros incorporamos socios y hacemos más grande nuestro negocio. Y en las operaciones recientes que hemos hecho cosas parecidas, nuestra filosofía ha sido esa. Ha sido decir, no podemos, no estamos adquiriendo un negocio, estamos incorporando socios que tienen un negocio con ellos, pero los socios tienen que tener una idea similar del proyecto empresarial, tienen que compartir una cultura y una manera de hacer las cosas y tienen que también apreciarse o quererse. Y eso no se improvisa. Los socios no se encuentran en un ascensor, o perdón, se pueden encontrar en un ascensor, pero no lo venden en el contínuo. Pero no, pero un ascensor y en otras mil reuniones y hablando muchas cosas y tal. Entonces el camino de encontrar socios es el más difícil, lleva mucho tiempo. Y yo creo que lo haremos, pero lo haremos si encontramos socios con los que nos entendamos y con los que nosotros entendamos que vamos a tener una trayectoria de trabajo compartido y de trabajo en equipo y tal, que nos lleve muy lejos, coyunturalmente, a la vuelta de la esquina. Podría hablar contigo por espacio de mil horas. Y la verdad es que yo disfruto, por lo cual creo que los demás también deben hacerlo. Pero, como todo, si nos alargamos en el tiempo, la gente al final no acabará de ver la entrevista. ¿Hay alguna cosa que quieras especialmente que la gente conozca? ¿Algún tema de algún reto personal? ¿El poderle decir a la gente que llegar a ser socio de Llorenti Cuenca, que es una de las firmas más importantes del mercado mundial, es solamente trabajar, constancia, lucha y llegar? Bueno, hay algunos otros ingredientes, pero esos son imprescindibles, ¿no? Y es verdad que, hombre, este es un espacio y un programa que ven muchos colegas, que ven mucha gente que empieza, mucha gente joven. Yo creo que los que estamos al frente de las organizaciones de nuestro sector tenemos una responsabilidad grande con los que empiezan. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un sector mejor. Y hacer un sector mejor depende de nosotros, depende de los dircoms que están al frente de la comunicación, de las compañías, depende de los responsables de las agencias. Pero nosotros tenemos que hacer un sector mejor, una profesión más valorada, unos lugares de trabajo estables, decentes, donde a la gente se le pague y donde la gente pueda hacer su vida y su carrera. La gente quiere vivir mejor, tiene expectativas para su vida personal que dependen del trabajo. Yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. O sea, al final, muchas veces nos quejamos de la sociedad en la que vivimos y no nos damos cuenta de que nosotros estamos actuando sobre eso. Hace poco me encontraba con un colega que es el responsable de comunicación de una gran empresa española y él es responsable para América Latina. Y me decía, José Antonio, tiene una hija y la hija está trabajando en una empresa del sector. Y me decía, José Antonio, mi hija, no sé, te quería consultar, es que trabaja mucho. La dan trabajo para el sábado, para el domingo, ¿verdad? Y me decía, gana muy poco. Estoy pensando en decirle que lo deje. Que lo deje. Y yo, bueno, como tenía mucha confianza, tengo, tenía, creo que sigo teniendo mucha confianza con él, pues me vi con la suficiente fuerza moral de decirle, mira, Carlos, mientras tú y compañías como la tuya vayan a su agencia de comunicación todos los años a decirle que tienen que trabajar lo mismo o un poco más, con un 10% menos de presupuesto, un 20% menos, ¿qué futuro crees que le espera a tu hija en el sector? O sea, yo creo que las compañías de nivel, las compañías que marcamos el camino, tenemos una responsabilidad grande sobre cómo hay que hacer las cosas. Entonces, yo creo que tenemos que exigir que nos paguen lo que vale nuestro trabajo, tenemos que pagar a la gente en relación con el trabajo que realizan, y los comunicadores tenemos que hacer un esfuerzo y tener un foco claro, porque lo que hacemos sea más y mejor reconocido. Y a lo mejor el mercado termina por pensar que un abogado, el trabajo de un abogado vale más que el de un comunicador, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo claro para que eso no sea así, y no es un trabajo de comunicación, es un trabajo del día a día, de defender lo que pensamos que vale nuestro trabajo, y de ser conscientes de que de esa manera estamos haciendo una contribución relevante en el sector y en el mundo que opera con nuestros estándares. Claro, para eso tenemos una responsabilidad que no es solo exigir y pedir, es dar, claro, cuanto más pides, tu responsabilidad es mayor, tienes que dar más a cambio, ¿no? Entonces también nos tenemos que responsabilizar de las cosas que hacemos, de lo que les damos a los clientes, de los que nos comprometemos, y luego somos capaces o no capaces de cumplir. Yo creo que ahí es donde hay un terreno grande por trabajar y por mejorar en nuestro sector. A mí a veces tengo la suerte, creo, de trabajar y contribuir a una firma que es grande, y que es muy grande, que es de las más grandes del sector. Hay firmas estupendas que son pequeñas. Yo creo que no es un problema ser tres personas, no es un problema ser cien, yo pienso que con cien, si somos inteligentes y sabemos organizarnos, obviamente tenemos que ser capaces de hacer mejores cosas o más cosas que los que son tres, ¿no? Pero ser una empresa de tres puede ser tan apasionante y tan atractivo como ser una empresa de cien. Pero hay que hacer las cosas bien. Y luego yo creo que las empresas de cien tenemos que decir que somos cien, y las empresas de tres tienen que decir que son tres. Cuando las empresas de tres dicen que son cien, o las empresas de cien dicen que son tres, generamos una distorsión y una confusión en el mercado que creo que es perjudicial, como todo esto de la internacionalización. Yo creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, y está bien decir, yo te puedo ayudar en todo el mundo, pero tenemos que ser conscientes de que una firma que está en Madrid y en Barcelona, pues no puede ayudar a las empresas de todo el mundo. En todo el mundo, está claro. Y es fácil decir a alguien, sí, sí, yo conozco en Alemania, conozco en Austria, y conozco en Rumanía y en Polonia y tal, pero hacer un trabajo en esos mercados requiere de una organización y tal, y creo que a veces nos hacemos un flaco favor a nosotros como sector, asumiendo proyectos que no podemos asumir, asumiendo compromisos que no estamos capacitados para asumir, y generando una desconfianza grande en lo que nosotros hacemos. Por el contrario, los que lo hacen y lo hacen bien, creo que hacen una contribución muy grande para todos, y al final en este mundo estamos todos y necesitamos clientes que tengan una idea de que lo que nosotros hacemos les aporta valor y les aporta resultados. Bueno, pues yo me he quedado muy contento de hablar contigo. Pues me alegro mucho. Yo espero que las gentes que nos venden de la cámara y que nos oyen, nos escuchan, puedan sacar muchas conclusiones porque han dicho cosas muy interesantes. Para aquellos que quieren empezar su carrera profesional, es muy interesante todo lo que has contado, para aquellos que quieren ser emprendedores o empresarios, también es muy importante, bueno, pues aquellos datos que has aportado sobre cómo poder, y sobre todo hay una cosa que es la más importante, es decir, que un señor de tu edad, que ya hay que decir que es un señor muy mayor, de algo más de 50 años, haya llegado donde ha llegado, lo cual quiere decir que los que están empezando ahora con 25, si lo hacen bien y se dan prisa, dentro de 25 años yo les espero en esta mesa para que me cuente las cosas que les han contado. Yo también les espero. El segundo accionista de Llorente y Cuenca se llama Alejandro Romero y empezó como becario hace 18, 19 años en la fe. Un tipo encantador. Es vuestro director de México. Es el CEO de América Latina. Es un tipo encantador. Encantador, es verdad. Muy bien, pues nada, desde aquí, gracias a José Antonio y gracias por habernos dado esta clase magistral, que seguro que nos sirve a todos. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.